¡Esa primerita! ¡Esa primerita! ¡Esa primerita! Los palomitos forman su nido para vivir feliz. ¡Alegría! ¡Esa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Segundita! ¡Esa alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es una buena Ay, llévelo es pensar en nuestro futuro amor Los palomitas forman su vino para vivir feliz Los palomitas forman su vino para vivir feliz Ay, cambiamos, cambiamos de ritmo Vamos a seguir bailando, invitando, invitando siempre a todos al centro de la pista